Que sí, eso también salió en redes sociales. Pero nos vamos directamente hasta Colombia, me encanta porque le seguí desde el primer momento y fue uno de los tuiteros que por cierto estuvo así, las 7 horas de juicio estuvo traduciendo todo el momento, compartiendo los hilos y muchos de ustedes seguro los van a conocer. Te hablo precisamente de Mario Mujica Cuello, que es tuitero colombiano y bueno, bueno, felicidades primero por todo tu trabajo. Mario, un gustazo poder hablar contigo acá desde Paraguay, desde la Mañana Unicanal, te saluda Majo Peralta, así que un gusto saludarte. Buenos días, un saludo para todos en el estudio y para tu audiencia, ¿cómo están? Súper bien y bueno, nosotros, o sea, yo puedo hablar de mi parte, ¿verdad? Porque yo creía en todas las declaraciones de Johnny y era como lo de Amber, como no tenía sustento, entonces mucha gente dejó de apoyarle a Amber en este juicio, que finalmente falló a favor de Johnny Depp, pero también una pequeña parte a favor de Amber por el tema de la contrademanda, que habíamos hablado de los 2 millones de dólares, pero contanos un poco acerca de lo que fue este juicio y el veredicto también que se dio ayer. Bueno, la verdad es que al principio del juicio me pareció interesante y sentí de que había demasiadas contradicciones y la verdad es que el equipo legal de Amber Heard, yo siento que fue lo que le dio la cerecita al pastel, lo que hizo que el choco era más interesante porque cada rato cometían unos errores tan tremendos que generaba risa, no solo en la gente que estaba viendo el juicio, sino en los mismos espectadores del juicio. La jueza varias veces se echó a reír porque no creía que los abogados de Amber cometieran esos errores tan tremendos. Sí, es más, en una parte uno de los abogados incluso se objetó a sí mismo en una de las oportunidades y tuvo la oportunidad, fue un mes y medio realmente de intenso trabajo, donde tuvieron las oportunidades de presentar pruebas a lo que decía Amber, yo presenté a mi defensa, pero eso no se veía, solamente veíamos algunas fotos que después se confirmaron que eran fotos tocadas o eran dos fotos, o sea, era una misma foto para dos incidentes diferentes y cosas así que al final no demostraban lo que realmente estaba cuestionando o lo que denunciaba Amber en este sentido. No, y que yo digo que lo que principalmente afectó la defensa de Amber Heard fue la falta de pruebas, o sea, principalmente la que ella alega de que supuestamente fue abusada o con una botella que luego supuestamente se rompió, pero ella dice de que no tomó ningún tipo de pruebas sino que se tomó unas pastillas y se fue a dormir. Y otra que fue de que supuestamente durante la ira de Johnny Depp rompió muchas botellas y ella supuestamente se cortó el pie y tuvo una cortadora muy profunda, pero pues no, no tuvo el reparo de tomar pruebas de eso. Incluso hay fotos que demuestran que ella, después del supuesto incidente de la botella, de romperse la botella y cortarle el pie, ella estaba bailando ballet. Entonces la verdad, quedó muy, muy mal parada ahí. Alice, quería hacerle, bueno, ya que ustedes dos también siguieron muy de cerca y me consta por lo menos de parte de Majo que sabe todos los detalles del juicio. ¿Cuál es la conclusión de lo que ha pasado entre Johnny Depp y Amber Heard? ¿Era una relación tóxica? Porque hemos visto videos, hemos escuchado audios de agresiones, no sé si agresión uno más contra otro, pero de maneras de hablarse de manera agresiva. ¿Era una relación tóxica o se trató todo de algo que construyó en su imaginario Amber Heard para tratar de dañar a Depp? ¿Cuál es la conclusión que sacan? Yo digo que ambos tuvieron sus errores. La verdad es que cada uno cometió sus errores, pero el gran problema de Amber Heard fue que se enfocó en hacer creer al mundo que ella nunca hizo nada, que ella era inocente. Y pues los audios y las pruebas demostraron lo contrario. Sobre todo, yo creo que el audio más que más la dejó mal fue ese en donde le gritaba a Johnny Depp y lo insultaba y le decía que le dijera al mundo que era una víctima de abuso doméstico y que nadie le iba a creer. Claro, claro. No, totalmente. Pedro, ¿le querías hacer una consulta? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, este... Mario. Mario. Mario, recién estábamos hablando justamente con Majo con respecto a la defensa de Amber. Decían que estaban mal preparadas, pero a mí lo que me da la impresión, una vez ya terminado todo esto, es que no es que estaban mal preparados o eran torpes, sino que sencillamente era un poco difícil sostener la acusación que estaban haciendo. Vos que estuviste siguiendo tanto, ¿qué opinas? Ya tengo también el punto de vista de Majo, que me gustaría saber tu punto de vista. Incluso, la abogada de Amber es considerada una de las mejores abogadas en todo el estado de Virginia. Obvio. Y también tiene muchísimos premios. Y Rottenberg, que es el otro abogado al que Johnny Depp varias veces le hacía bromas y que por eso le llamaron la atención en distintas ocasiones, también tiene buenas certificaciones, buena experiencia. El problema es que sí, o sea, yo siento que se enredaron tanto porque no podían dar un veredicto creíble o algo, mostrar pruebas que fueran lo suficientemente buenas para poder reputar al equipo de Johnny Depp, que por cierto tenía a la cabeza y tras la sombra a una de las mejores abogadas de todos los Estados Unidos. Así mismo, y bueno, y eso se vio en este veredicto. Y para que la gente pueda entender también, Mario, si podés explicarle con respecto a los dos millones de dólares, porque particularmente yo lo pongo como título, una victoria para la verdad, porque evidentemente lo que decía Amber era una mentira, pero varios medios como CNN Español, Infobae, decían que ambos se difamaron, pero en realidad esa contrademanda que hace Amber es al abogado, al ex abogado de Johnny Depp, hablamos de Adam Wallman, que había declarado, las falsas declaraciones tampoco eran mentiras, sino que eran ciertas, porque ahora comprobamos en este juicio que eran ciertas las declaraciones, pero ahí fue la contrademanda para el abogado, donde Amber perdía 100 millones y finalmente el veredicto fue de 2 millones de dólares. Es que el gran inconveniente del abogado de Johnny Depp fue que no preparó muy bien cuando mostró esas pruebas, o sea, no se asesoró de la manera adecuada para poder publicarlos a todo el mundo y pues eso le afectó a Johnny Depp en ese punto, pero en realidad lo que dijo el abogado no es mentira, es verdad, y por eso, gracias a esas pruebas, Amber tiene otro juicio ahora, porque él llevó unos documentos a la oficina de Alguacil de Los Ángeles y abrieron un nuevo caso de perjurio en contra de Amber Heard y eso se suma a otro que también tiene en Australia por haber metido a dos perritos ilegalmente. Entonces, ella pues tiene bastantes procesos legales ahora. Y bueno, y también debería hacerse de oficio con The Sun en UK, por ejemplo, porque también convirtió perjurio, en este sentido Amber con sus declaraciones, porque acá vimos que todo lo que dijo allí no era cierto, es más, agregó algunas cosas como el tema de la violación. Y la misma jueza, cuando los abogados de Amber Heard pidieron que el juicio se diera a favor de Amber, la misma jueza dijo que era increíble e imposible que ella frenara el juicio sabiendo que había tantas pruebas en contra de Amber Heard y que había cometido perjurio. Así mismo, bueno, ahora esto sienta un precedente muy importante, Mario, en el mundo, no solamente en Estados Unidos con el movimiento Mitsu, sino en el mundo, porque también un hombre puede ser, uno, víctima de violencia, porque acá se demostró eso en este juicio, y otra cosa más, que no todas las mujeres son víctimas y todos los hombres son victimarios. O sea, también es a la inversa, o sea, la violencia no tiene género. Deberíamos prestar también atención a eso. Incluso los movimientos feministas que apoyaban a Amber, ahora todos se les han escorrido, no quieren que el nombre de la organización o el movimiento se vea relacionado con ella, ya han sacado comentarios y que ojalá que no lo relacionen con ella, o sea, se están desligando totalmente.